Y cae otro trozo. Solo oigo el quintineo a chocar contra el suelo y a dejarse como una moneda. Puede que nunca lo recupere. Cuando te enteras de algo así, da igual de qué manera te enteres. Tu mundo se hunde. No en sentido literal, es una sensación casi física. Como cuando vas a dormirte y tienes la sensación de caer, pero eso todo el día, todo el tiempo. Sensación de que no haces pie, de que todo a tu alrededor es confuso. No es que se rompa la confianza en quien confiabas, en quien amabas, en quien habías elegido para formar una familia, tu amor, con quien te acostabas cada noche. Esa persona había antepuesto su deseo depravado con la persona más importante de tu vida, tu hija. No es que pudiera haber arriesgado su vida conociendo borracho y poniéndole en peligro. Es que podía haberla destrozado la vida de manera consciente y voluntaria. Él violaba a mi bebé. No es fácil digerir algo así sin volverse loca. Y ellas, siempre ellas, haciendo real en nosotras. No es un lema. Es lo que te salva la vida. Buenas amigas, además de otras madres que han vivido lo mismo. Solo ellas saben el infierno en el que se ha convertido tu realidad. La autojustificación del principio, ¿cómo podía imaginármelo? La incredulidad ante la pasividad casi agresiva de los juzgados y los órganos que toman parte en los procedimientos judiciales supuestamente para proteger a tu hija. Y el odio y la rabia cuando vas tomando conciencia de lo que ese malnacido ha hecho. Hoy en día, una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños ha sufrido violencia sexual antes de haber cumplido los 13 años. En el 90% de los casos, la agresión es cometida por un familiar o persona de entorno central. Y encima, es absuelto. Ni siquiera es en saiput.